¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos con el coquero El coquero Él es el coquero, no se lo hace Si me emplearon No, no, no Ahí estamos con el coquero Pero aquí no hay cocos En Patamban Yo no entiendo de dónde los traen estos Puro guerrero Cocos de allá de guerrero No, donde hay mucho coco es en Colima ¿Qué es donde guerrero? También en guerrero hay, pero hay más en Colima Ahí va Echale, ¿puedes coquero? Si, ponen, ponen Y miren, estos son los puestos de saldo de gloria Aquí en... En Patamban ¿Aquí qué tenemos? ¡Ah! Son hielitos Son hielitos Son hielitos ¿Qué más? A ver Hay hielitos ¿Qué más hay? Más hielitos Más hielitos Quema los calor Ya vamos a ver qué hay por acá hay que comer A ver ¿Esos son qué? Son burritos Son burritos Son burritos Con crema Con chile Con chile Con chile ¿Y acá qué tenemos? Con... Con que aquí les gusta mucho las quesadillas, eh Las quesadillas Ahí están ¿Y eso que tienen ahí que es una mojarra? No, un pedazo de pollo ¡Ah! 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 Sí, ahí está el pollo Con salchicha Son taquitos dorados Continuamos Mira, aquí tenemos que... ¿Qué vende aquí? ¿Sí está buena? ¿Sí está buena? A ver... Ya se acabó ¡Ay, de mamey, de limón y de vainilla! Deme... Un chiquito de mamey Vamos a ver si está buena, eh No, pues, un marquillito ¿Y esa nieve de dónde la trae usted? Este... La preparan aquí ¡Ah! A ver... Vamos a ver si está buena ¡Sí sabe a mamey, eh! ¿Gustas? ¿Gustas, hija? ¡Ah! Bueno... Sí sabe a mamey ¡Continuamos! ¿Qué venden? De quesadillas enchiladas con pollo Mmm... Caquitos dorados ¿Y qué les pone? Adentro les ponemos papa Y a la quesadilla... Ah, les ponemos, este... Llechuca, salsita Ah... ¿Pero no les pone algo más? Como pueritos No... ¿Pollo? ¡Ah, pollo! ¡Ándale, pues! ¡Vamos a cocinar! ¡Ándale! Díganme lo bueno ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Su permiso... El perrito Miren, aquí hay tacos ¿Tacos de qué? de viste a poco que son tacos de viste yo no sabía que aquí aquí yo creí que nomás había churipo churipo tamales y el pez por la boca no se come carne se lo olvidó Acá se ve El más bueno ¿Qué ven de ahí tía? Buenas tardes Mmm Pero bueno el listé Que esté de puerta y puerta Continuamos con los puestos aquí En Patámbaro Es Sábado de Gloria Semana Mayor Termina Ya mañana es Domingo de Resurrección Bueno continuamos Gracias Vamos a ver que se nos ató ¿Aquí qué hay? Aquí hay Oh Papas a la French Papas a la Francesa A ver ahí con chilito Se le pone chilito Crema Este se le pone ¿Cómo se llama? La salsa dulce El ketchup Vamos a cocinar Vamos para allá Gracias Acá quebra Quebra acá Unas chasarías Aquí les gustan muchas chasarías Bueno Casi hay chasarías Ya cae Se ha agotado Y luego a fresca ís Gracias por ver el video.